Churú, 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 churú Una canción de amor no arregla el mundo, no Apenas hacia el hambre que tiene el corazón Tu barca surcará mi mar de soledad Anclándose en el puerto de mi felicidad Una canción poco es, no va a cambiar tu piel Más puede ser caricia, un nuevo amanecer Una canción que es, refugio para un ser La breve melodía que alivia el padecer Una canción de amor no arregla el mundo, no Apenas hacia el hambre que tiene el corazón Más puede ser caricia, un nuevo amanecer Más puede ser caricia, un nuevo amanecer Más puede ser caricia, un nuevo amanecer